¿El recuperatorio quedaría para el día 28? ¿O también lo cambiarían? Para el 3 de agosto creo que queda. A ver qué fecha es 3. El 3 de agosto es martes. Sí, creo que para el 3 va a ser. Ah, bien, una semanita más. Claro, cosa que también puedan tener una clase de consulta para los que recuperan cualquier consulta. Listo, profe, gracias. De nada. Bueno. Bueno, comenzaremos entonces terminando el adicional que tenían para la casa. El ejercicio 3 de presupuesto del práctico adicional. Hicimos dos ejercicios, quedaba uno que lo tenían que hacer ustedes. Si quieren, si no empezamos con el estándar, directamente. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Exacto. Claro. Alguien quiere que lo veamos. Alguien resolvió parte, aunque sea. Algunas preguntas, dudas. Vimos ya tres ejercicios, uno de trabajo práctico, dos ejercicios del trabajo adicional. No, y el trabajo práctico, creo que lo vimos más, que lo crean dos ejercicios. El trabajo práctico del año lo hicimos completo. Y este adicional tenía tres. ¿Alguien intentó hacerlo o alguna pregunta o dudas que haya tenido en el planteo? No hay, no lo he hecho entonces. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé, comenzamos con el estándar o... Hagamos el estándar, profesor. Bueno. A ver. ¿Fueron a la clase de estándar? Alguno más. Sí. Y llegaron hasta... Hasta las variaciones de mano de obra. Variaciones de precio y de cantidad. Sí, mano de obra. Sí, hasta ahí, hasta las variaciones de precio y cantidad de mano de obra. Bueno, por eso justamente hoy solamente vamos a resolver el trabajo práctico hasta este punto. Entonces, el jueves terminamos. Vemos el otro práctico de toma de decisiones que van a tener ustedes mañana, la teoría. Y terminamos el... Terminan el estándar. Terminan el estándar y ven el toma de decisiones. Y el jueves terminamos el estándar nosotros y hacemos el práctico de toma de decisiones. Entonces, comenzamos con el estándar. Sí, profesor. Bueno. Estaba también subido el trabajo práctico en la plataforma. Ya lo comparto, Freddy. Bueno. Bueno. El costo estándar está dentro del capítulo de costos predeterminados. O sea, los primeros presupuestos y el costo estándar está dentro de los presupuestos, de los presupuestados estimados o futuros. ¿Se anima a alguien a fijar una definición de costo estándar? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué diferencia tiene con el que venimos trabajando hasta ahora? ¿Qué diferencia? Aparte de que es predeterminado. Pero aparte de eso, ¿qué otra diferencia? ¿Con qué característica tiene este? Tiene en cuenta las operaciones de eficiencia. Eficiencia, está bien. ¿Y cómo será que tiene en cuenta? ¿Cómo será? ¿Es el costo que debe ser? Entonces, ¿cómo mediría la eficiencia? ¿Cómo mediría la eficiencia? Comparamos lo real con el estándar. ¿Pero cómo sé que es eficiente el estándar? ¿Cómo sé que el estándar está bien? ¿Cuál de los dos está bien? ¿El real o el estándar? ¿Cómo valúo? ¿A qué valor dejo? Al estándar. Al estándar. Porque se hacen estudios previos con profesionales o personas que saben mucho en el tema, tanto en el tema de mano de obra, materia prima, qué materia prima se requiere, qué cantidad y todo eso. Por lo general, acá intervienen mucho los ingenieros, digo, los profesores, que son por ahí los que más saben en relación a esto. Son lo que pueden ser, lo que deben ser, o sea, son aparentemente lo bueno, lo mejor, lo más eficiente, lo que en el caso de la eficiencia, en este caso de la estándar sería lo más eficiente. Pero para eso tiene que estar bien calculado, ¿no? Tiene que estar bien calculado. Entonces, si ese cálculo está bien, el correcto, el que debe ser, todo lo que no corresponde a eso, no debe ser. O sea, ¿cómo se llama así? Si el costo estándar es eficiente, el resto, ¿cómo será? Ineficiente. Ineficiente. O sea, que el costo estándar mide la eficiencia de los costos. Por lo tanto, las diferencias, positivas o negativas, ¿no? O sea, a favor, o sea, que mejore o en contra, los dos, las dos son ineficiencias, porque no han cumplido el parámetro, digamos. Puede ser ineficiencia positiva o ineficiencia negativa, en el sentido de que me pasé el estándar o faltó el estándar, digamos. Bueno, ambas son ineficiencias o deficiencias. También por ahí algunos autores dicen deficiencias en vez de ineficiencias. Bueno, en eso estamos, digamos. El costo estándar estándar estándar, como decir, es algo, un parámetro a cubrir, a alcanzar. Un parámetro exacto o más exacto posible. Ya sabemos que no es exacto siempre, porque siempre va a haber diferencias, pero, bueno, esa diferencia tiene que tender al mínimo, al cero. No al infinito, sino al cero. Bueno, veamos acá de qué se trata el práctico. La empresa Golondrina Sociedad Anónima tiene implementado un sistema de cuotos estándar. Se fabrica un único producto, alcohol en gel, y se ha presupuestado para el periodo una producción mensual de la empresa de mil unidades. En este caso son tambores, mil tambores de alcohol en gel, en veinticinco mil horas de trabajo de mano de obra directa. La producción prevista por el centro de costo es de dieciséis mil horas máquinas, y los gastos de fabricación fijo es de veinte pesos por cada hora máquina trabajada, lo que hace un total de gastos de fabricación fijos de trescientos veinte mil, o sea, dieciséis mil por veinte, son los trescientos veinte mil. Los gastos de fabricación variable se estiman en cuarenta pesos por hora máquina, por hora máquina. La ingeniería del producto determinó que para fabricar las mil unidades, era necesario quinientos mil kilos de materia prima, habiendo calculado el contador de costo que el precio estándar es de sesenta pesos por kilo. Por kilo. Además, el contador de costos, luego de evaluar los convenios colectivos de trabajo y los correspondientes cálculos sobre la política salarial de la empresa y la política de incentivos, determinó que la tarifa estándar es de cuarenta pesos por hora. Dice que estos cálculos de los valores, lo está haciendo, dice el contador de costos. En cambio, la otra parte, que sería la determinación de las unidades, de las horas máquinas, de las horas hombres, la haría, como hace rato decían, la parte técnica de la empresa, el gerente, el ingeniero, el encargado, digo. ¿Qué más? Información del periodo siguiente. El periodo es el siguiente. No existe el inventario físico del producto en proceso al principio ni al cierre. No hay existencia inicial ni final de producción en proceso. La compra de materia prima fueron 440 mil kilos a 50 pesos por kilo. Se utilizó el total de la materia prima comprada. Los 440 mil kilos se utilizaron. La mano de obra directa del periodo fue de 21 mil horas. Y a una tarifa real de 45 pesos por hora. Se terminaron 800 unidades del producto. O sea, 800 tambores. Unidades que se acuerdan. Acuérdense que las unidades es el tambor. Acá se terminaron 800. La producción obtenida demandó 18 mil horas máquinas. Los gastos de fabricación fijo ascienden a 355 mil pesos. Esos son reales, ¿no? Real. Los gastos de fabricación variable, también reales, 950 mil pesos. ¿Qué más? ¿Qué otro creo que será? Eso nomás no tenemos más datos. A ver. Nada más, y nos piden confeccionar la cédula de costo de estado unitaria, calcular las variaciones totales y analizar las variaciones. Y hacer la registración contable por el método B. Método B. Bueno, no sé si habrán visto eso o capaz que va a ver mañana en la clase. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún dato que no han entendido? ¿Se entendió todo? Bueno, ubiquémonos entonces en la empresa industrializadora de alcohol en gel, que vende por tambor el alcohol, utiliza la materia prima, trabaja tanto, está prevista el trabajo de tantas obras máquinas, tantas obras hombres, y los valores correspondientes a cada hora, a cada materia prima. Después, tenemos los resultados ya reales, terminado el periodo, cuánto se produjeron, cuánto se utilizó la materia prima, cuánto se terminaron. O sea, todos los valores de la materia prima de obra y gastos de comunicación reales. ¿Estamos acá, alguna pregunta? No, profesor. Bueno. El primer punto dice que tenemos que determinar la cédula. El costo unitario. El costo de estado unitario. Ahí la contadora le va a decir cómo se hace. Bueno, ¿para qué hacemos este cálculo? Exacto. ¿Para qué? Para que necesitamos hacer este cálculo, porque este, digamos, el valor estándar de una unidad de producto terminado. O sea, de un tambor. Un tambor, el costo va a ser este que determinamos acá. De un tambor. En este caso, este, porque la unidad del tambor, ¿no? O si fuera el kilo, bueno, sería el kilo, si fuera el metro, el metro. O si fueran una bolsa de 50 kilos, la bolsa. Bueno, acá, el tambor de alcohol en gel. Esa es la unidad. O sea, que un tambor de alcohol en gel va a salir de este costo que hagamos acá. Para ello, obviamente, si queremos el costo, vamos a empezar con cada uno de los elementos, que lo venimos trabajando en los diferentes tipos en los prácticos anteriores. Ahora vamos a trabajar con estándar. ¿Qué cantidad es la requerida por unidad? ¿La tenemos al dato o no? Vaya, leyendo ustedes el planteo. ¿Qué dice? Son los datos que nos aporta la ingeniería de productos, ¿no? Sí. 500.000 kilos, que requieren 500.000 kilos por 1.000 unidades. Claro, acordémonos que acá tenemos que hacer primero unitario. Entonces, por 1, ¿cuánto será? 500. Por 1 tambor. 500. ¿Bien? ¿Qué más sabemos de materia prima? El precio unitario es de 60.000. 60 pesos. Entonces, la materia prima para la cédula unitaria del costo estándar, ¿cuánto sería? 30.000. 30.000. Voy a decirles, compañero. Hasta acá, cero problema, ¿no es cierto? Mano de obra, segundo elemento. ¿Qué nos dice de mano de obra? ¿Qué se estimó de mano de obra? ¿Qué se estimó? 25.000 para la 1.000 unidades. Entonces, para la 1.000, ¿cuánto sería? 25.000 horas. Bien. ¿Y el costo de esa hora, la tarifa de esa hora? 40. 40. Siempre es por la tarifa y, menos conflicto, son 1.000 pesos. La mano de obra es directo. Ahí en la tarifa ya está incorporada la carga social, todo, todo, ¿no? Sí. Es completa. Y de los gastos de fábrica, tanto pico como variable, ¿qué nos dice? Punto 2. Se requieren 16.000 horas máquinas para producir. Para producir. La capacidad normal está dada por 16.000 horas máquinas para, ¿cuántas unidades? Para 1.000. Para 1.000. ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué nos dice Planteota? Nos da la cuota. Sí. 40. ¿De cuánto? De 40. No. Ah, ¿la variable o la fija? La variable. Ah, la variable sí. Bueno, primero pongamos el elemento físico, ¿no? ¿Cuántas horas son entonces de gasto de fábrica variable y fijo? 16. 16. Variable. Exacto. Bueno, entonces tenemos la tarifa. Entonces el gasto de fábrica variable para la cédula estándar es 640, ¿no? Y el fijo, ¿qué nos dicen de por hora el gasto de fábrica fijo? 20 pesos. ¿Todos de acuerdo? Sí, pero... Entonces, la cédula de costo estándar unita que sería 31.960 pesos por tambor, ¿no? Por unidad de producto. Por tambor. Fíjense en ahí, fíjense en cómo quedó la cédula, ¿no? La cantidad, el valor de la unidad por el componente físico monetario y el total. Bueno, fíjense que acá tenemos la cuota, la cuota de los gastos de fabricación 40 y 20, ¿no? 40 y 20. Y el costo unitario del gasto de fabricación por unidad es 640. Muchas veces, muchas veces se confunden, digamos, cuando uno dice cuánto es el costo unitario y se multiplica por 40 en vez de por 640. Entonces, una es la cuota, o sea, una es el valor de la hora, o sea, los 40 pesos es por hora y los 640 es por tambor. Por unidad. O sea, no confundirse porque algunas veces, quizá, supongamos acá, acá dice 16 y 16 horas, pero supongamos que podrían ser una hora de cada uno. Y va a salir 40 y 40. Y se podrían confundir que la cuota es lo mismo que el valor del producto, que el gasto de fabricación total. No. Uno es el precio de la hora y el otro el precio de la unidad de producto terminado. Eso tenganlo presente siempre porque muchas confusiones de los parciales, de los ejercicios, eso. Entonces, diferencien bien lo que sale un producto de lo que sale una hora o, bueno, la base que estén usando, acá en el caso, hora. Bueno, ya tenemos el costo de la cédula estándar unitaria. Dime el punto. ¿Qué más? ¿Qué más nos pedían? El segundo punto. ¿Alguna pregunta con el 1, con el punto 1? No, profe. Punto 2, variaciones. Comparamos estándar con real. Estándar con real. Bien. Tenemos que discriminar ahí por el elemento porque también tenemos distintos precios, distintas cantidades. La real también puede, en uno coincidir, en otro no coincidir. Así que bueno, tenemos que sí o sí separarlo por elementos. Acá el cálculo, ¿cómo lo hacemos? En función de qué. ¿Qué tengo que calcular yo primero? Exacto. ¿Qué es lo que voy a valorizar? ¿Qué es lo que voy a confiar? Las cantidades reales. La terminada. Esa es la clave. ¿No? ¿Dudas hasta acá? Tengo que evaluar o valorizar las unidades reales. Pero en función de los costos estándar. O sea, en función de los elementos que tenemos ahí para determinar el costo estándar. Entonces, si bien estamos trabajando con la producción, los datos, los valores son estándar. Cuando trabajamos en la primera columna que dice estándar. Entonces, aquí es elemento por elemento sacando. La segunda columna que dice real, bueno, eso ya tomamos del enunciado que dice cuál es lo que pasó a la realidad. La información del periodo. Para lo real vamos a tomar la información del periodo. Para el estándar vamos a tomar las unidades que terminamos y vamos a tener en cuenta la cédula, ¿no? Claro, para eso tenemos que hacer. Para eso. Para eso vamos a tener en cuenta lo que ya determinamos como costo unitario de cada uno de los elementos al estándar. Entonces, ¿cuál será el costo estándar de materia prima para las unidades terminadas? ¿24 millones? ¿Por qué 24 millones? ¿A todos les da lo mismo? Porque multiplicamos los 30.000 por los 800 unidades terminadas. Claro. Esa es una forma, ¿eh? Esa es una forma. Utilizo la cédula, multiplico. ¿Cuánto me cuesta un producto terminado de materia prima? 30.000. Lo que acabamos de sacar. ¿Cuánto hice? 800. Multiplico 800 por 30.000. Esa es una forma. La otra forma, que sería repetir la multiplicación de esas que vimos recién. Bueno, 800 unidades. ¿Cuánto utilizo por cada unidad de materia prima? 500 kilos. ¿Y cuánto costo cada kilo? 60. Es lo mismo, digamos. Utilizo los 8.000. Acuérdense que utilizo los 800 porque esto era por unidad, por 500, por 60, porque estoy multiplicando lo que tenía la cédula unitaria por las unidades que terminé. Sino directamente los 30.000 por las 800. Por las 800. Exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, está bien. Fíjense que acá estoy usando la cantidad de terminación, de unidades terminadas reales por el componente físico estándar por el componente monetario estándar. Estándar. O sea, lo único real acá es la producción, Román. Bien. ¿Y cuánto será la materia prima real del periodo? 440.000 kilos por el precio de 50. ¿Y eso me da? 22 millones. ¿Se ve ahí? ¿O a mí me tapa? Ustedes me tapan. Yo lo veo a usted. ¿Sí? Ahí. ¿Está mirando? ¿Bien? ¿Cómo es María entonces? 22 millones. ¿Cómo salió lo 22? Salió de multiplicar la cantidad real por... Las compras de materia prima que fueron 440.000 kilos por 50 pesos el precio. ¿Sí? ¿Dudas? En este caso, digamos, utilizamos toda la compra. O sea, por eso es que, digamos, multiplicamos los 440. Ahora, si compramos 440 y usamos la mitad, bueno, únicamente la mitad. No, 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 no multiplica por lo otro, está en existencia. No, no es que se utilice la producción. Entonces, únicamente la cantidad consumida. Consumida la producción. En este caso, bueno, coincide porque todo se utiliza en la producción. Tenemos entonces, estándar, 24 millones. Real, 22 millones. ¿Cuál es mayor? El estándar. ¿Cuánto es mayor la variación de materia prima? Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia? Dos millones. Dos millones. Dos millones. Bueno. ¿Qué significará entonces los 22, perdón, los dos millones? ¿Qué significa? ¿Será favorable o desfavorable? Es favorable. ¿Qué significa? Para mí. Para la empresa, digamos. Es un resultado positivo para la empresa. Va a ser un resultado. Pero hace rato, ¿para qué era el estándar? ¿Para qué sirvió el estándar? Para la eficiencia. Entonces, ¿estos dos millones qué son? Va a ser un resultado positivo. No quiere decir que sea eficiente ni ineficiente. Bueno, en realidad está mal porque se está desviando el estándar. Tenemos que ver qué hicimos mal, quizás. Para que se... Por ejemplo, a grande vista, el precio que nosotros tomamos es mayor, digamos, al que fue el real, que se puede ser una causa. Bueno. Por ejemplo, cuando veamos que se puede tener dos componentes y el análisis. Sí. Sí. Esa es la variación. Exactamente. Uno, ya sabemos ahí, ya nos damos cuenta, a simple vista, ¿no es cierto? Que el precio... El precio. Bajó. Bajó. De 60 bajó a 50. O sea que ahí tenemos un efecto ya en el precio. Y también fíjense en el cálculo este que hicimos ahí al costado, ¿cuántos kilos usamos en el estándar? Usamos, según el canto, tendríamos que haber usado 400 kilos. Pero no usamos 400, usamos 440. Usamos más. Claro, usamos más cantidad a menos precio, digamos. Se compensó un poco. Bueno, ese es el primer elemento. Con el segundo hacemos exactamente lo mismo. Calculamos el estándar. ¿Cuánto le da mano de obra? ¿Cómo calculamos? Multiplicamos. Serían 20.000 horas por una tarifa de 40. Total, 800.000 pesos. 20.000 horas por una tarifa de 40. ¿Y realmente qué pasó? Se utilizaron 21.000 horas y la tarifa real fue de 45. Entonces yo había una diferencia de 145.000. ¿Qué será? ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. A simple vista ya se ve ahí, ¿no? Aumento de las horas, aumento del precio. Los dos aumentaron. Después tenemos los gastos de fabricación, variables y los fijos. ¿El estándar cuánto será? Para variables. 512.000. ¿Cómo se calculó? 12.800 horas máquina por un precio de 40. Una cuota de 40. Perdón, Sara. 12.800. Por cada unidad tenía 16 horas y entonces lo multipliqué por los 800 y me da... Ahí está. Bien. Bueno. Bien. Entonces, por cada unidad, por las horas, por el total 800 unidades y el total de la cuota, según las cédulas de costo estándar en el estalle, 640. Bien. O también la podemos poner así, 800 unidades por 640, que era el costo para el gasto de fábrica variable, de acuerdo a la cédula que estamos utilizando. La cédula, ¿sí? Es el estándar real. Según el planteo. Nos dan el dato de que los gastos de fabricación reales son 950.000 pesos. Directamente, ¿no? Entonces, tenemos una diferencia de... 438.000. Que ya la vemos que es como. Desfavorable. ¿Y qué pasó con la parte fija de los gastos de fabricación? ¿Cuánto es para el estándar? 256.000. También lo puedo construir. Bueno, no sé, la persona que dijo 256.000, ¿cómo llegó a los 256? Lo que pasa es que yo aplico eso porque pongo cantidad por la cuota. Entonces, yo le doy 6.840, pero es lo mismo como si multiplico los 320 por las 800 unidades. Exactamente. ¿Sí? Y el mismo resultado. Y la realidad, ¿cuál fue? 355.000. Bien. Entonces, tenemos una diferencia acá, ¿verdad? De... 99.000, ¿no es cierto? Sí. 99.000. Mayor el real que el fijo. Perdón, que el estándar. Bien. ¿Cómo será? Desfavorable. Ah, bien. Desfavorable. Entonces, fíjense que el cálculo de variaciones nos da la parte estándar, costo total, para las 800 unidades, entonces 25.000, 25.568.000, y para lo que realmente pasó fue 24.250.000. Diferencias totales. De... 1.318.000. Mayor el estándar que el real. ¿Qué pasó acá? Ah, el real. O sea, mi estándar se superó a la realidad, digamos. Quizás, bueno, acá está muy influenciado por los 22 millones de eso de materia prima. Exactamente. La variación total, entonces, ¿cómo es? ¿Favorable o desfavorable? Es favorable. ¿Cuál de los dos tendría que quedar? ¿Los 25 millones o los 24.250? Los 25 millones. Tenemos que ajustar nosotros la contabilidad para dejar el costo, porque nosotros venimos registrando lo real. Bueno, es un metro, ¿no? Lo real, lo comprado, lo mandado a la producción. Bueno, pero resulta que el estándar es mayor. Entonces, tenemos que ajustar la contabilidad para dejar los 25 millones. Bueno, la variación total, entonces, 1.318.000. Total de los tres elementos y de toda la producción. Ahora tenemos que analizar una por una. Tenemos que analizar una por una. Entonces, decíamos que teníamos dentro de los primeros dos elementos, materia prima y mano de obra, dos tipos de variaciones, ¿no? Que son variaciones precio y variación cantidad. ¿Cómo calcularé la variación precio para materia prima? Cuantidad real por la diferencia entre precio real y precio estándar. Cuantidad real, o sea, la diferencia entre precio, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Precio estándar menos precio real con la cantidad real. ¿La aplicamos acá? Estamos sacando diferencias de precios, en realidad con lo que para el presupuestado por la cantidad real. El precio estándar que habíamos fijado era, de acuerdo a la cédula unitaria, 60 pesos, menos 50, que fue lo que realmente pagamos, por la cantidad real, ¿y cuánto era? 440.000, ¿no? No era 400.000. Si ahí arriba, en el cálculo de las variaciones, ahí está el cálculo, fíjense que está a 800 por 550 kilos. Esta es la cantidad real. 440.000 kilos. ¿Bien? De materia prima. Esto me da una variación de 4.400 Que es, ahí se lo están viendo, ahí es favorable ¿No? 4.000.000, ¿no? Sí, 4.000.000 O sea, la diferencia de precio de 10 pesos por kilo Multiplicado por los 440 es Es bastante, o sea, tiene una incidencia grande Fíjense, 4.400.000 O sea, bajó, bueno, casi el 20% el precio Menos del 20%, pero es mucha la baja con respecto al presupuesto Por eso hay tanta variación Si hubiera, si tuviera un buen estándar Un buen estándar, no tendría que haber tanta variación, digamos ¿Qué pasó con la cantidad? Esa es la variación precio ¿Qué pasó con la cantidad? ¿Cómo calculamos la variación cantidad para la estándar? ¿Precio estándar o la diferencia entre cantidad real y cantidad estándar? Ahora vamos a utilizar las tres Vamos a ver la diferencia entre cantidades estándar y real Por el precio estándar ¿Cuánto era mi cantidad estándar? Tenemos acá 400.000 kilos La cantidad real fue 440.000 por el precio estándar que es 60 pesos ¿No? Eso me da una variación de 2.400.000 ¿Serán favorables o desfavorables? Desfavorables Usé más cantidad que la que tenía que haber usado Usé 40.000 kilos de más O sea, me pasé en el uso, por eso es desfavorable Entonces la variación total de materia prima ¿Cuánto es? 2.000.000 Que son en el sentido que tenía favorables Los 4.400.000 menos los 2.400 4.400.000 favorables 2.400.000 desfavorables Sumo de gebraica 2.000.000 favorables Porque es mayor Entonces ahí, si se dan cuenta Cuando recién planteamos El cálculo de variaciones Que teníamos 2.000.000 favorables Ahora podemos explicarlo Podemos decir que son 2.000.000 Si bien son favorables Tuvimos 2.400.000 desfavorables Por variación cantidad Porque hay que ver los requerimientos técnicos O porque compramos más Y tuvimos una variación favorable En precio Porque nuestro estándar era mayor Que el precio real que pagamos ¿Se entendió? Sí, profesor Ahí están las causas De los 2.000.000 Y esta es otra forma Que tienen ustedes de controlar Que una vez que plantean Tiene que ser Cuando lo discriminan Y hacen el análisis por variación Tienen que ser exactamente igual A la importancia que vimos Eso es con respecto A la materia prima La mano de obra Sigue igual criterio Igual, igual También vamos a tener Dos tipos de variaciones Dos Tarifa En este caso La misma de precios Porque vamos a usar La palabra tarifa Y variación cantidad Entonces ¿Cómo plantearé el cálculo De la variación tarifa? Si antes tenía precio Y la uso tarifa ¿Cómo era? Igual que la mano de obra Igual que la materia prima Cantidad real Por la diferencia Entre tarifa estándar Y tarifa real Exacto Tarifa estándar Pero tarifa real Por las cantidades reales ¿Cuánto era mi tarifa? Es decir Tarifa real O precio estándar Y precio real Bueno Lo que me importa No cuál va primero Y cuál va después Sino La diferencia ¿Qué significa la diferencia? Exacto ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Claro Si yo pongo tarifa real Menos tarifa estándar También es lo mismo Pero tengo que interpretar ¿Qué significa la diferencia? Y ese me va a dar El signo de la variación ¿A favorable o desfavorable? Bueno En este caso ¿Cuánto era mi tarifa estándar? ¿Se acuerdan La de las cédulas? Mira 40 40 Y terminamos pagando 45 45 45 pesos ¿No? Entonces son 40 menos 45 Por La cantidad real de horas Que trabajamos ¿Cuántas? 21.000 Bueno Y la variación cantidad ¿Cómo la plantearías? El resultado ¿No? Sí Sería 5 pesos la diferencia Por 21 5 pesos por unidad Por hora Perdón Por hora Ahí está 105 105 ¿Bien? La variación cantidad En el mismo sentido Que hicimos la de materia prima Como La planteamos Cantidad de hora estándar Bueno Cantidad de horas real Por el precio estándar Bien Entonces acá Hablamos de horas Estándar Y las horas reales Por la tarifa estándar Las horas estándar ¿Cuántas éramos? 20.000 20.000 Y trabajamos 21 21 ¿No? Por la tarifa estándar Que ahora tenemos Incluso calculada ahí 40 Es una variación Cantidad En mano de obra De 40.000 ¿Cuánto es mi variación neta? 145.000 De favor Que también la teníamos ¿Sí? Ahora podemos explicar A qué se debieron Esos 145.000 De favor Que tenemos Que fue Porque la tarifa Fue más cara La real Y porque Usamos mucho más horas Para producir las 800 unidades ¿Bien? Bueno Hasta acá podemos avanzar hoy Porque El punto siguiente Ya sería Gasto de Fabricación Las variaciones Que vienen Son los gastos De fabricación Dos de las variaciones Ya la conocen Porque vimos En gastos De fabricación Vimos La variación De presupuesto De la variación Cantidad Bueno Esas son las Repito Y se agrega una más Que es la variación De eficiencia Bueno La real Ya la De presupuesto Ya saben Cómo se calcula Así que después Bueno Mañana verán Cómo se calculan Las otras dos Para poder Terminar El práctico Después Como ustedes Ya la van a ver El práctico La teoría Mañana Ya con la teoría Van a poder calcular O sea que Para el jueves Ya traigan Están calculadas Las variaciones Bien Bien Bueno ¿Alguna Preguntas Acá? ¿Han entendido Todos? Sí Vuelvo a repetir Después Bueno Después hay otro Ejercicio adicional Que Donde digamos Acá en este caso Nosotros decimos Se consume Toda la materia prima Y no hay Inventaria inicial ¿Pero qué pasa? Ahora si No se consume Toda la materia prima Y hay Inventaria inicial O sea que Ahí digamos Ya se complica Un poquito Entonces hay que analizar Todas las variantes Como para decir Bueno Bueno Cómo se aplica En cada caso Este sería El caso más sencillo Digamos Todo lo que compre Se invierte Y no hay Existencia inicial Ni final No hay nada Entonces Todo es Directamente Al reconocer Productivo Bueno Y se terminan Todas ¿Verdad? Y se terminan 800 No hay Producción En proceso No hay Existencia Al final Bueno Bueno ¿Alguna duda? ¿Vemos la solución De parcial? Como quieran Sí ¿Tienen que veamos La solución de parcial ¿O no? Sí Sí, profe Sí, profe Bueno, a ver ¿La querés compartir? De parcial No quisieron La solución ¿No? ¿Cómo? De esto Que era principalmente La que todos Teníamos dudas ¿De cuál? ¿De qué parcial? Ah, primero ¿De la teoría de esto? Ah, bueno Es ¿De la teoría de esto? ¿De qué hubiéramos quedado Que un día Lo íbamos a hacer? Yo la hice Pero No, ya veo En una clase La hice No, no me acuerdo Realmente no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo Si decimos Bueno Este es El ejercicio Número uno Ahí están Los datos Del planteo ¿Están viendo, no? ¿Están viendo La planilla? No se ve Está lento Dice Ha comenzado La función De compartir La pantalla Pero no se ve Profecho Espere 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 Avíseme Cuando se vea ¿Nada? No Está como que A veces salí Y volví a entrar Porque es como que No la cargó A ver Vuelvo a entrar Ahí Sí Vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Ahí está Ahora sí Ahí está Sí Bueno Ese es el ejercicio Uno Los datos de arriba En negro Son los datos Del planteo Teníamos tres productos ABC El precio unitario El punto de separación Luego el punto de separación Porcentaje de materia prima Subproducto La cantidad de subproducto Los costos autónomos El reproceso De subproducto El total de costos conjuntos Y las unidades de subproducto Bueno Este Método que se pedía Era valor de mercado Multiplicamos Las unidades La producción Por El precio del mercado Que era 150 En el punto de separación 200 y 180 Entonces Precio Cantidad por precio Me daba El valor del mercado Sacamos el porcentaje El total Es el 100% El millón 38 El 100% Y el porcentaje De cada uno 300 sobre un millón 38 360 Y 378 Sobre el millón 38 28,9 34,68 Y 36,42 Bueno A esos mismos porcentajes Lo aplico Sobre el total De costos conjuntos 6,65 Y saco Lo que corresponde A cada producto 192,230 Y 242 Le sumo El costo autónomo Que ya lo teníamos arriba El costo autónomo Este Que está Puede Está por unidad 20 pesos 15 pesos Y 18 Lo multiplico Por los 2000 Por los 1800 Y por los 2100 Igual tengo el total De costo autónomo Después sumo los dos Tengo Costo Conjunto Autónomo Y el costo total De los tres productos Nada más que el B El B tenía un subproducto De los cuales Se producía 100 A 50 pesos Y teníamos Un costo De reproceso De 7,50 Decía La alternativa Como deducción Del producto principal Reducción del costo Del producto principal O sea El B Del producto principal ¿Qué deducimos? Entonces Deducimos Del precio de venta El costo Del reproceso Me da 50 por 100 Son 5,000 Menos 750 4,000 250 Eso que se lleva El subproducto Lo deduzco Del costo Del producto principal O sea 257 Menos 4 Lo debía deducir Si eso no estaba Era lo que se pedía Al producto B Se debía deducir El costo En definitiva Ya no es Los 257 Sino que 253 ¿Por qué? Porque 4,200 Se llevó Se llevó Su producto Con esta alternativa ¿No? Con esta alternativa Este es el valor Del mercado El valor De materia prima Este La participación En el total De materia prima Decimos De la cantidad Producida Que son Dos mil Mil ochocientos Mil Tenía La participación En materia prima 50 50 Y 45 Entonces De dos mil La mitad Mil De mil ochocientos La mitad 900 Y de dos mil cien El cuarenta y cinco Por ciento 945 Esa es la participación De la materia prima Total Dos mil ocho Cuarenta y cinco De eso hago el cien por ciento Saco el porcentaje De cada uno Y hago lo mismo Que hice arriba Multiplico por El costo conjunto Le sumo el autónomo Y del resto El subproducto O sea El costo final Del B Es dos cincuenta y tres Y dos treinta y tres Según el caso Para estos dos métodos ¿Alguna pregunta? Es el ejercicio uno ¿Alguna pregunta? No hay pregunta Bueno Ejercicio dos Errores comunes ¿No? Aclaremos para Esto no se publicó En el primero Si publicamos Los errores comunes Que fue Muy poco Le dieron el valor Correcto Al producto B Y la mayoría A mí no me alcanzó El tiempo Profe Si lo hice Estoy viendo Hice bien el primero Y el segundo No me alcanzó Para hacerlo A los que hicieron A los que hicieron A los que hicieron Correcto A los dos Métodos El único error Que tenían Era que en el B No le dieron valor A sus productos En el método De participación De materia prima Lo calcularon Yo por lo menos Lo que vi Muy poco Lo hicieron correctamente No sé ¿Qué les pasó? Hay varios que hicieron Hicieron Primero Multiplicaron la cantidad Por el precio Y al precio Le calcularon El 50% Y no No era así No No era sobre el precio Era sobre la cantidad De materia prima Bueno y algunos Hicieron otro método Que no sé Qué método es Hay uno Uno o dos Que yo vi Hicieron un método Raro Digamos No sé Qué hicieron Otro método Que no conocían Y hubo raros Porque hubo Dos o tres Estos métodos Desconocidos Muy parecidos Entre dos o tres Exámenes Raramente Raramente Después Por ahí Por ahí Algunos Se habrá equivocado Al hacer el cargo Del porcentaje Capaz Que bueno Se equivocaron Y no les tomaban 100 No les tomaban 100 O debe ser Que pusieron Más el dedo O apretaron Más algo Y bueno No le daban 100% Bueno digamos Dentro de todo La mayoría Es que no se olvidaron De su producto O no tuvieron tiempo En el punto Dos Ejercicio dos La pregunta uno Era Costo indirecto No absorbido Muchos No lo hicieron Y lo que hicieron Algunos hicieron Absorbido No se le pedía Lo absorbido Se le pedían Lo no absorbido Entonces bueno No contestaron La pregunta Lo no absorbido Está acá Digamos El costo fijo ¿No es cierto? El millón El millón El millón Costo fijo Sobre los 10 mil Que la capacidad Perdón 100 mil Normal 100 mil La capacidad normal Sacamos la cota de 10 Y lo multiplicamos Por la hora Que no se trabajó No por la que se trabajó Sino por la que no se trabajó Porque era no absorbido Muchos multiplicaron Por los 70 Ese era lo absorbido Pero lo no absorbido Era el 30 La diferencia O sea que lo no absorbido Eran 300 mil Que no se yo Llegó a absorbir Porque la capacidad No se utilizó Se utilizó En vez de 100 Se utilizó 70 Nomás Entonces no se absorbió El total de costo fijo Ese era el punto 1 Punto 2 Bueno acá La mayoría Este En la cuota Fue el problema Digamos No lo calcularon La mayoría No calculó La cuota Por lo menos Lo que yo vi Otro calcularon Otro calcularon Mal Bueno Algunos calcularon Una sola cuota Una sola cuota Bueno En definitiva Digamos Bueno Ya arrastramos El error Y ahí Algunos multiplicaron Mal también O sea Multiplicaron En vez de multiplicar La cuota Por la actividad ¿No es cierto? El nivel de actividad En este caso 70 mil Multiplicaron por 80 O por 100 Bueno ahí Ahí está otro error No son tanto Pero algunos errores De este tipo Los reales No había problema Porque ya lo teníamos acá O sea Era un dato O sea que ahí No se equivocaron Porque copiaron No estaba bien Y la variación total Bueno la diferencia Algunos pusieron Calcularon Una sola Ese otro No sé por qué Llama la atención Que en vez de calcular Las dos Calcularon una sola O los 450 O los 190 Pero no sé por qué No han calculado La otra Llamativo Digamos Bueno Bueno eso no No había Creo que No había otra cosa Después la tercera Variación presupuesto Sí la mayoría Sacó el total Algunos poco Hicieron la discriminación Entre fijo y variable Era comparado ¿Cierto? Los presupuestados Estaban acá arriba Digamos Era sacar la diferencia Acá al costado No más Bueno Digamos Hay muchos que hicieron Un solo cálculo Fijo y variable Poco Bueno Ejercicio Tres Procesos El costo Departamento ¿Ah? Procesos Sí Ah sí Procesos El costo Departamento Anterior Veinte pesos ¿No? Veinte pesos Ese era el costo Sin corregir Veinte pesos El costo Corregido Este Había que hacer Dos formas Oro 240 Dividido La nueva cantidad Que era Once mil Quinientos Porque quinientos Se perdían O sea Acá eran Doscientos Cuarenta A ver Yo voy a abrir Acá Era doscientos Cuarenta Sobre doce mil Esos Doce mil Se perdían Quinientos O sea Que la nueva cantidad Era Once mil Quinientos Cuatro Doscientos Cuarenta Sobre Once mil Quinientos Y eso me daba Ya el costo Corregido O la otra Que vimos Haciendo el ajuste Unidades perdidas Por el costo Unitar El departamento Anterior Dividido Las unidades Que quedaban Que quedaban Y me da cero ochenta y seis Cero ochenta y seis Más los veinte Me da los veinte Ochenta y siete O veinte y seis Que era el mismo cálculo Que acá Ese era idéntico O sea Cualquier dos formas Tenía que sacar Veinte con ochenta y seis O ochenta y siete Lo sumaban Porque otro error Que también hubo Es que calculaban bien O sea Aplicaban la fórmula O el cálculo Del método de arriba Pero después restaban El ajuste Otro error Bueno Acá creo Bueno Fíjense Lo que estamos sacando Costo Corregido Departamento Anterior Veinte Con ochenta y seis O ochenta y siete Es el costo Corregido Departamento Anterior Acuérdense Vamos al costo Del producto Terminado Entonces podemos Sacar De dos formas El costo Incluido En el mes Porque acá ya tenemos El costo Del departamento Anterior Me estaría faltando El costo De este periodo De este departamento Del departamento De dos Entonces ¿Qué sumo? Bueno En este caso Sumo ¿Por qué? Porque tenía La misma Terminación Si no fuera La misma Terminación Lo separábamos Y hacemos Materia prima De obra Como está Acá abajo ¿Ves? Como está Acá abajo Podría ser Cualquiera De dos formas Cincuenta Más sesenta Ciento diez Más cuarenta Ciento cincuenta Dividido La cantidad De diez mil quinientos Porque es la producción Equivalente Acá está La producción Equivalente Seguridad Terminada Nueve mil Y la del proceso Mil quinientos Por el setenta Por ciento Mil quinientos De ahí sale La producción De diez mil quinientos Los dividimos Y tengo que El costo unitario Del departamento Del departamento Del periodo Es catorce Con veintinueve Catorce Con veintinueve Más el costo Corregido Que sacamos Recién arriba Me da Me da que el costo Total De treinta Y cinco Con dieciséis Cada unitario Treinta Y cinco Con dieciséis Unitario Catorce Más veinte Catorce Del periodo Del departamento Anterior Y veinte De este departamento De este departamento Del DOC Total Treinta y cinco Treinta y cinco El costo unitario Total Lo multiplico Por la cantidad Terminada Que era la pregunta ¿Cuánto tenía Terminado? Nueve mil Tengo el costo Total De trescientos Dieciséis mil Pesos Es el costo De la existencia De productos Terminados Trecientos Y seis Bueno Algunos acá Hicieron Multiplicar Sumado En vez de En vez de Catorce con veinte Sumaron Veinte Más veinte Con ochenta y siete Total Cuarenta Con ochenta y siete Y no Los veinte Con ochenta y siete Y los veinte Y los veinte Ya están dentro Los veinte Con ochenta y siete Esa suma Está mal Está mal Porque Y no sacaron El costo Del departamento Ese es un error Bueno O bien O directamente Al revés Hay que con ochenta y siete Por nueve Tampoco Hubo gente Que lo multiplicó Por doce mil También mal Porque Ese fue otro error O sea ¿Por qué? Porque cuando Preguntan por ahí Por los errores De arrastre Este era el único ejercicio Que se tenía en cuenta Los errores De arrastre Por ejemplo Si no hubieran Si no lo hacían bien Sumando Inclusive O restando El ajuste De unidades Pero valorizaban bien El costo Del departamento Más Las nueve mil unidades Se lo tenían En cuenta Pero Acá La pregunta La pregunta Era el costo De los productos Terminados Exactamente Y algunos interpretaron Total de la producción Bueno La pregunta Era terminada Unidades De este departamento No del anterior Profe Esos incisos ¿Cuántos valían Para la promo? Ay no me acuerdo Para la promoción Valía 10 Y 10 Bueno Fíjense Acá abajo Está la otra forma De hacerlo Ya por elementos De costo En vez de hacerlo Todo sumado Ahí Como dije Saqué los 14 Con 20 Neuro Lo hago Por separado Materia prima 4 5 Con 71 Manos de obra Y gasto 3 La misma suma Dada 14 Con 20 Neuro Esa es la otra forma Que hacemos nosotros En el práctico Uno por uno Le sumo lo anterior Y da los 35 Con 16 Lo mismo Para Para la promoción Del ejercicio El ejercicio 3 Para la promoción Valía 38 puntos El costo Corregido El departamento Anterior Eran 13 Y en los productos Terminados Porque tenían que Calcular el departamento Y después Multiplicarlo 25 Ah bien Gracias De nada Bueno Cualquiera De la forma Ya sea así O así Cualquiera Daba el mismo resultado 316 Coto total De la producción Terminada Bueno Esa era La solución Y los errores Más comunes No me acuerdo Si había otro Pero Si Bueno Si Alguna pregunta Bueno Pues hay que leer Bien la pregunta Que se le pide ¿No? Para 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 ubicarse Bueno Recuerden que vamos a hacer El práctico Vamos a terminar Este práctico El jueves Vamos a hacer El práctico De toma Decisiones El martes Entonces hacemos Este costo No producción Y el jueves El repaso Después Después vienen Las dos semanas El receso Y el parcial El lunes 26 El recuperatorio La semana siguiente Para ver si Si este Bueno Si Bueno Pregunta ¿Cómo está pasando? ¿Ibana? No 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 sé ¿Ah? Yo creo que no Ahí Bueno ¿Alguna pregunta? Traten de hacer El ejercicio Práctico Para Corregirlo ¿No? Al que tenían En este Aquí